Pues es para mí un honor estar con Álvaro Carrillo Jr. Maestro, gracias por acompañarnos en estos seis años de Somos el Espectador. No, al contrario, muchas gracias, muy honrado por haberme invitado a ser muy honrado, por me volver con ustedes. Un reconocimiento que ya desde hace tiempo teníamos que dárselo, creo que ha hecho una gran aportación a la música y a los compositores. ¿Cuál es el destino de los compositores en México? Yo creo que seguir evolucionando con la industria, ya cambiaron la forma de hacer negocios, las disqueras y todo. Entonces nosotros tenemos la obligación de adaptarnos al nuevo ritmo. Ahora podemos expresarnos con mayor libertad, con esa mira. de llegar al público y de promoverlo. Y ahora que tenemos el Internet y que ya no dependemos tanto de que si la industria acepta o no lo que estamos escribiendo, sino ser aceptados por el público directamente, sin intermediarios, eso nos abre una puerta impresionante porque ahora sí podemos escribir lo que queremos escribir, como sabemos escribirlo, y sin necesidad de que alguien nos restrinja o nos diga tienes que adaptarte a tal cosa. Vamos a tal, yo creo que también estamos tratando de hacer que la juventud utilice mejor el lenguaje y lo utilice más. Maestro, un honor haberlo tenido aquí. Muchas gracias. Gracias.